...a los romances, ¿tampoco duró la relación entre Nacho Viale y Pampita, Lorena? Menos que la presidencia de Pinedo, dicen muchos. Mirá lo que te estoy diciendo. En realidad, fue más lo que se tardó en confirmar, entre comillas, que podrían estar saliendo, que el noviazgo en sí. Porque el noviazgo duró nada. Duró, ¿qué? Hora. Porque, según Mirta Legrán, que fue la que dijo el domingo en su programa, hablé vía WhatsApp con Pampita y dijo, hace una hora, terminé mi noviazgo, escuchen, mi noviazgo, con su nieto. ¿Qué noviazgo? Y también se habla de una tercera, que no sería en discordia, sino era la verdadera novia de Nacho Viale, que es Lucía Pedrosa. O sea, que la que estaría en el medio sería Pampita. Él, obviamente, hizo lo suyo porque estuvieron juntos en Nueva York, que estuvieron cenando, bueno. La cuestión es que, ella lo quiso contar en Twitter y puso, quiero contarles que con Nacho Viale no estamos más juntos, pero continuamos teniendo una linda y respetuosa amistad. Pero, al final, esta chica esquivaba todas las preguntas sobre si estaba o no, y ahora aclara, mire que no estamos más juntos. Claro, porque no se nos amigas, no, chicos, no pongan rótulos, no pongan rótulos. Ahora dice, se terminó, no estamos más juntos, y a Mirta le dijo, no soy más novia de su nieto. O sea, una cosa rarísima que ha pasado entre Nacho Viale, Pampita, Arduaín, será prensa, querrá, no sé, demostrarle a Vicuña que como él está con, al menos, la que se relacionó con la China, ella estaba con otra persona. La cuestión es que acá hay una chica que se llama Lucía Pedrosa, que es la pareja de Nacho Viale, una chica de perfil lujo, que es la novia. Sí. ¿Eh? Que quedó muy mal parada en todo este triángulo. Pero todos hablaban, decían que Nacho Viale hizo algo que la molestó a Pampita, hizo algo mal, entonces Pampita dijo, no, no, mejor no. Hay rumores que dicen que la familia de Nacho Viale no estaría muy de acuerdo con la relación con Pampita y que muchos no la aceptaban. Pero me parece que Nacho con 33 años puede tener a quien quiera y la familia no la tiene por qué meterse. Puede decir, no, me parece que esta sí, que esta no, pero la última, Nacho Viale es grande. Pero que no habría mucha aceptación por parte de Marcela Tiner. No la querría mucho a Pampita. No creo que haya sido eso, creo que duró nada, no sé si llegó a ser un noviazgo, como recién hablábamos. A veces se le dice noviazgo a algo que son horas, ¿no? Sí. De relación, o días, una semana. La cuestión es que no están más juntos, hubo muchos memes que han salido a la luz hablando de la separación de Pampita y riéndose bastante, ¿no? Y muchos poniendo que duró mucho menos que la presidencia de Pinedo, entre otros chistes. Bueno, habrá que entonces ahora, vamos a ver para dónde va el periodismo del espectáculo, con quién la relaciona Pampita, ¿no? Y a ella le van a encontrar seguramente alguno, ¿eh? Un novio. Y sí, es muy linda. Además, hoy sacó una foto diciendo, bueno, a comenzar la mañana con todo y se la muestra en unos shortsitos, en musculosa, muy linda. Enseguida va a conseguir a alguien. Si es que tiene voluntad de estar con alguien, ¿no? También hay que ver. Así se acaba de separar de Vicuña, de Nacho. Que se quiere un poquito de paz.